¡Papá! ¡Papá! ¡No vas a creer lo que hice, papi! ¡Qué hermoso! ¡Papá, engañé al chofer del autobús! ¡Papá! ¡Engañé al chofer del autobús! ¡Wow! ¿En serio, hijo? ¡Wow! ¡La verdad me impresionaste un montón! O sea, ¡Wow! ¿En serio engañaste al chofer, loco? ¿Y cómo lo hiciste yo? ¿Cómo lo hiciste, hijo? Escucha, papá. Fue muy fácil, papá. Mira, le pague al chofer. Le pague, pero no me subí. Así que lo engañaste. ¡Oh! ¡Pero que me salió esto! ¡Pero este güero! ¡Ay, pendejo de porquería! ¡Pero cómo se te ocurre hacer! ¡No! ¡Pero, pavo! ¡Ay, pendejo de porquería! ¡No! ¡Qué lindo imbécil, loco! ¡No! ¿Qué tenía en la cabeza? ¡Tiene una porquería! ¡Qué onda, loco! ¿Cómo se te ocurre? ¡No! ¡Qué imbécil! ¡No! ¡Que no puede ser! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¿Qué te creí, estúpido? ¡Eso te pasa! ¿Eh? ¿Acaso creí que yo cago plata? ¡Igual mi mamá te engaña con el vecino! ¡¿Qué?! ¡No olvides suscribirte! ¡Aca va a estar como en el comentario de suscripción! O tampoco olvides suscribirte en el botón de abajo que dice suscribirse. Que tú la aprietas y te va a salir una campanita. ¿Qué quiere decir eso? Tú aprietas la campanita, activas notificaciones, quiere decir. Y quiere decir que YouTube te va a avisar cuando yo salga un nuevo video. Así video bien sexy. ¡Tampoco no olvides darle click me gusta al pulgar arriba! ¡Dale like! ¡Me gusta! ¡Pulgar arriba! En serio, ayuda mucho. ¡No olvides compartir este video por todas las redes sociales! Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, 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 Whatsapp logo, por todas las redes sociales. Tampoco olvides seguirme en mi Twitter, que lo va a estar abajo, Facebook, que también va a estar abajo. Y en mi Instagram, que es marcoslopez1698, marcoslopez1698. ¡Sígueme! No olvides comentar algo bonito, acá en los bajos los comentarios, algo así bien sexy como Marcos López, di sabrosura polar, di exquisito, me lo comería con un pan con chancho. ¿Qué dijiste? ¿Un pan con chancho? No sé, un pan con cerdo, no sé, un pan con dienés, chudizo, chitlain. Una porquería esa cosa. Suscríbete, like. ¿Qué onda? ¿Qué te pasa con el pan? ¿No podés comer algo más sanito como una banana? ¿Un plátano? ¿Un guineo? ¿Banana? ¿No? Ok. ¡Ay, Dios mío, señor! ¡Qué más!